Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Plantas contra Zombies, jugando al modo... Este es, como yo digo, a mi me gusta decirle dominio, si, es capturar las bases enemigas y nada, que ellos vayan defendiendo Pero recuerden que en este juego se llama de manera totalmente diferente, aquí me ven, uy, el carabeño que me lo iba a tragar Y este skin no lo había visto antes, Manuel, este quien es, este es el Old Star, pero en modo Rugby Es uno de mis primeros personajes desbloqueados, ya saben, gracias a un sobre de esos de 40.000 Y me salió este, que capacidad tiene o que característica tiene Aquí me ven, característica me acaba de tragar, bueno, la característica es que su ataque, la pistola esa de balones que tiene Lanza pelotas explosivas, si, pelotas explosivas Así que la verdad, es un poquito más ventajoso que el anterior Aquí me ven, que me divido entre las opciones y entre los menús, y bueno ¿Cómo iba a acabar el asunto? Esta es la operación misil pepino, si, hay que ir conquistando todos los jardines, la verdad Y hay que volar la estación del pepino misil, ¿con eso qué conseguimos? Pues que no nos maten a todos ¿Creen ustedes que lo conseguiremos o que no? Yo creo que la verdad es que aquí va a haber, va a haber prórroga Sí, no va a ser un gran gameplay, pero me van a ver, nos van a ver, sí, sobrevivir por poco Siempre por prórroga, siempre, siempre por prórroga Bueno, aquí la que se está liando, aquí en el jardín este Venga, venga, muere, hombre, muere Aquí no me da tiempo nada, ni a desplegar los maniquís, ni nada Que son como las murallitas de nueces del dichoso cactus Aquí me ven, destruyendo las patatas, destruyéndolo todo Venga, placaje Placaje que no le da a nadie, estamos conquistando Bueno, estoy conquistando, nunca mejor dicho, no puedo curar Porque miren, ¿cómo iba a curar yo con la que me estaba cayendo en lo harto? Recuerden, hoy no nos, hoy, es que no nos eliminan por nada Prórroga, casi Bueno, seguimos, y miren cómo vamos Ya está casi, este jardín casi todo conquistado Y en menos de, en muy poco tiempo, la verdad es que sí Así, sí, así, vamos bien Aquí los zombies, a ver si se ayudan unos a otros Venga, disparos, con el lanzan pelotas explosivo Venga, 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 adiós Planta carnívora, que poco, que poco me gustan Ahí me tienen, pum, placaje Fue en el pito, bipi, y se acabó El placaje va seguro Recto como un misil Esta es la habilidad que más me gusta de este zombie El placaje, y también Lo de poder lanzar el Zombie paletito chiquitito También es muy peligroso Lo de colocar barreras La verdad es que no lo llevo muy bien No sé usarla muy bien Aquí me ven la planta esta carnívora que me está electrocutando La vez que me ataca Por favor, señores, ayuden Bueno, nada, no se ayuda ni nada Todo el rato tiros, disparos Guisantes, todo el rato tonterías por todos lados Lo bueno de este zombie es que su arma no hay que recargarla Aquí hay otro que se lleva otro placaje Venga, tiro al zombie este chiquitito paleto Boom, explota Lo he tirado malamente Y encima a un sitio donde no debía Tiro ahí, pongo una muralla de estas Pongo otra Venga, nadie más ve al cactus ese Le están disparando Y hablando de disparar A mí me estaban disparando más y mejor Y de lejos No se preocupen que me estaban reviviendo Me revive aquí el zombie científico El cual es, como les vengo diciendo en los tutoriales El que revive más rápido Cáscara destruida Con el zombie paletito chiquitillo Vamos a revivir a este compañero por lo menos Bien, soldado revivido Ahí está la gente Ahí ha caído alguien Digo, miren, miren, miren este Miren este Le hago el placaje Pero para qué, para nada Ahí hay de todo Ya puesto ahí arriba No, ya, ya, ya De esta no me salva nadie He matado a un dichoso lanzaguisantes Nada, no pasa nada A ver si llegamos al otro jardín Y miren Por esto lo de prórroga Miren, es que casi Venga, 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 venga Que es que nos van a conseguir eliminar ¿Qué creen? Entonces, el resto del gameplay ¿Qué es lo que es, Manuel? No, el resto del gameplay va de esto Pero Venga, señores Que no nos eliminen Que esto es la prórroga Que esto está acabando Que esto está acabando 4 contra 5 Más Y digo, ¿me resucitará alguien? No, no me resucitarán Nada, tuve que ponerme yo La prórroga seguía Pero porque eso Hay zombies todavía Puestos en el jardín Si no hubiese zombies en el jardín Pues literalmente La prórroga ya no valdría Y perderíamos Enseguida Pero venga Que soy un luchador de Un luchador No, perdonen Un jugador de rugby Bien La acabamos ganando Y esta no va a ser La primera vez Que nos pase esto De la prórroga Aquí me ven Por lo pronto Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Ahí el lanzaguisante ese Que se empeña En vivir mucho Y hablando de vivir Se acabó Lo mío de vivir Si, la verdad es que A la hora de tener Un buen gameplay En este juego Y más Jugando de parte De los zombies Eso va a ser Muy, muy difícil Señores Así que, claro Tienen que comprender La situación Antes había destruido Un dronajo volando A este también Lo había destruido Miren este otra vez También Otro dronajo fuera Que la verdad es que Nos da muy buen Muy buen resultado Destruirlos Acaban de tirar Un ataque de maíz Por detrás Ahí tienen Zombie paletito Despiego aquí Aliado salvado Un nemesis quitado De en medio Digo, no veas No veas Que se está aliando aquí No veas Pónganse detrás Señores Y también juren Es que no lo sé Para qué me pongo Por delante yo Bueno, sí Sí sé Para qué me pongo Por delante Para tragarme Todos los bombazos Todos los disantes Todo lo malo Para tragarmelo yo Nada más Y es que es imposible Menos mal Que por lo menos Los ingenieros Lo estaban haciendo De manera regular El ingeniero Parece que no Pero también es Un zombie Muy importante Aquí cada uno Tiene su misión Es como si fuese Ten forces 2 Pero en vez de 9 clases Hay 4 Y esas 4 Tienen Habilidades Muy contadas Que hay que aprovechar Muy bien Tiro mi zombie Chiquitito Ha explotado por ahí No ha pasado nada Ahí tiene Placaje de fútbol Americano Digo tú 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 Estate quieto Estamos quitando Cosas de por en medio Y esta gente Que me curan No me curan Ahí tiene Más bombazos Para ti Campeón Te fastidias Boom boom No veas bombazos Como están cayendo Por aquí Venga 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 otra vez Estamos casi en tiempo De prórroga A lo último A lo último Yo digo No señores Por favor Que no caigan Miren ese lanzaguisante Que bien parapetado Estaba ahí detrás Me acabarán reviviendo No Digo yo Creo que sí Están casi todos aquí metidos Digo Oh no No me acababan reviviendo Prórroga otra vez Prórroga Pelotas explosivas Pero nada Aquí me van a electrocutar Otra vez Y nada Pues sí Me acaban Otra vez igual Miren este Que skin más radito Bueno nada Seguimos en adelante Y esto Esto es cada vez Más difícil La verdad es que sí ¿Se acuerdan En los plantas Contra zombies Que es que los zombies Tienen que venir a atacar Y comerse todo el daño Prácticamente Pues sí En este modo El multijugador Es casi igual Sobre todo En este modo En el modo de enfrentamiento Ya no tanto Pero en este modo El cual me encanta Sí Es muy Muy parecido Es como si jugásemos Al juego Que teníamos Pues eso En nuestros PCs O en el móvil Aquí me ven ¿Qué estás haciendo? Hombre Espérate quieto Me estaban ahí atacando A la vez que estaba reviviendo Yo a mi compañero Científico Científico me lo hace bien Nos está ahí Ayudando a todos Todo el mundo Lo está haciendo bien Atención Aquí Ahí veo A un enemigo Por lo pronto Uf ¿Qué ha sido eso? Ahí tienes Un 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 viejecito No Nada Puff Viajecito Sí El que me acabo de llevar Yo Hay que ver Con la dichosa Pelotita esa De guisantes No veas Este tío me lleva matando Cuatro veces Y yo solamente Le he matado una Me encanta este modo de juego Me encanta Pero Nada Lo dicho Este es el jardín Es y cementerios Y la verdad Es que sí Es como Es como Conquista Pero bueno Ya se lo vengo diciendo Me encanta este modo de juego Aquí se siguen escuchando bombazos Explosiones Se sigue escuchando de todo Digo Venga Venga Esta vez Este no llegará más En tiempo de prórroga Que siempre llegamos En tiempo de prórroga Atención A ese ataque de Maíz Gronajo Que se va al carajo Nunca mejor dicho Venga Venga Señores Disparenle También Que hay que ver Que aunque este arma No le hace falta recargar También hacen También si ayudan No estaría mal Que ayudasen Pum Me sigo llevando Otro bombazo Pero bueno Los zombies Han capturado Nosotros Hemos capturado Esa base Me resucitará Alguien O no me resucitará Nadie Yo digo Yo que ya estamos Todos aquí Yo creo Ya que sí No Pues al final No No me resucito Nadie Vaya Vaya Mala babilla Que tienen los compañeros Seguía la ronda Seguía todo En adelante Y como vengo diciendo Es que es dificilísimo Hacerse un buen gameplay aquí Porque había que tener Una suerte Unos conocimientos Muchos personajes desbloqueados Y los rivales Estar dormidos De una manera Y sobre todo Como les estoy diciendo En el modo este Y contra las plantas Pues nada Difícil Difícil Aquí me ven Este Bien Bien Dentro de lo que cabe Bien Lo hemos repelido un poco Pero un poco Nada más Hora de seguir avanzando Vamos avanzando A ver si los ingenieros Hacen su trabajo Vamos al Al sitio de los tacos A comer A comer verduras Nunca mejor dicho Digo aquí había visto Alguien así a lo lejos Más dronajos No veas como Con los dronajos Que pesados están Destruido Y yo también destruido Este tío Miren también La paliza que me está dando Me están dando Prórrogas Peque Pero Pero para qué Pero para qué Seguimos No vea los dispar Sigue Sigue la acción Aquí como Me encanta esto De que la acción Sea tan trepidante Y tanta historia Y tanto rollo Me encanta Si parecerá muy gracioso Y todo rollo Pero esto se estirotea En forces 2 No te quedes dormido Por muy simpático Que parezca a todo el mundo Aquí me ven Tiro a esto Por ahí Por lo harto No había resultado Ah si Pero no veas No veas Que de puntos Puma 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 No ve cuánto dinero He hecho ahí Oh El que no ha hecho En todo el gameplay Vamos Aquí me tienen Un rival Que más o menos Si vamos empadado A seguir ganando De uno La verdad Ahí ha hecho Una buena jugada Entre el placaje Y haber tirado Al chiquitito Catetito Explosivo Por lo harto La verdad Es que lo había hecho De maravilla Venga Seguimos conquistando Y este campo Está siendo conquistado También Vamos a ver Vamos a ver Si no tengo que entrar Con un placaje O con muy mala cara Tiro ahí El chiquitín Explosivo El trabajo Que está disparando Miren 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 Donde está Aquí hay uno Por lo pronto Hay por lo menos Tres cactus O por lo menos Uno de ellos Que lo está usando De una manera tan buena Que está dando Una lata De una manera increíble Asistencia Siguen Miren Las explosiones De maíz Palomitas Para los zombies Digo tú ¿Quién está allá arriba? ¿Quién está allá arriba? Uy me están disparando De todos los lados Es que es imposible Señores Es que es imposible A la hora de curar Lo que es el científico Cura de una manera No muy rápida Pero bueno Menos mal que a la hora De resucitar El científico Y el girasol Son los más rápidos Sí Ya he visto ahí Había un cactus Ahí puesto Que no se crean Que no lo he visto ¡Bum! Vale Te ha ido bien De maravilla Me están resucitando Otra vez ¡Paya! Venga Hombre Yo creía que me iban a ayudar Bueno sí Lo han intentado Pero el compañero Ha caído Mira viene un ingeniero ¿Este qué? ¿Tendrá más fuerte O no tendrá más suerte? Sí Este ha tenido Un poquito más de suerte Muchas gracias Miren ahí Han puesto una barrera Bien Hay que seguir Hay que seguir En adelante Miren ahí Hay un jalapeño De estos chiquititos ¡Pum! Explosión por ahí No, no viene nadie por aquí Vale, bien Por lo pronto Bien No voy a la que estamos Lleando aquí arriba Destruyan todo lo que vean Que sea de las plantas Señores Que da dinero Y aparte Nos puede estormar A nosotros O pueden esconderse Ellas detrás Otra vez Ahí no lo había visto Y otro jalapeño Que me vuelve a explotar ¿Cómo lo habrán lanzado Este tío Que no he visto Ni artío Ni siquiera lanzármelo Bueno Lo ha hecho bien Ingenieros Que siguen haciéndolo De maravilla Y digo A ti Lo siento No te voy a curar Están todas las plantas Ahí lanzando bombazos Imposibles casi De esquivar Yo también Intento Pues aclarar un poco Pero es que Nadie ayuda Otra vez la prórroga Otra vez la prórroga Venga señores Que no tengamos que estar Todo el rato en prórroga Mira Acaban de resucitarme Y me acaban de tirar otra vez Lo mismo Placaje No, 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 no Miren como he caído Bueno Por lo menos una planta Me la he matado Una maceta 0 a 2 Este me va ganando Me va dando una palicilla Pequeña No muy grande Pero bueno Si Me va dando una palicilla 35 segundos Esto sigue habiendo Prórrogas Venga señores Que no tengamos que llegar A la prórroga Que hemos tenido que ganar Casi siempre en extremis En extremis Nada más que el primer El primer jardín Lo hemos hecho bien Los siguientes No Pero es que Es que es imposible Y en este modo de juego Más difícil Más difícil Como vengo diciéndoles Pero nada Todo sea por traer Un gameplay Con acción Y demás Ahí tienen Venanito explosivo Patatas destruidas Y yo que Boom Me vengo a comer Los disparos de este tío Que me va ganando De 7 Ufff Venga Que no tengamos que Ya estamos en la prórroga Ya Ya estamos Es que Es que Menos mal que somos Bien 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 Menos mal que somos Jugadores de rugby Que sabemos que las prórrogas Son cosas malas Porque vamos Aquí el resto de la gente No lo sabía Ahora que toca Ahora toca ir A por el misil pepino Y colocar en su base Colocar 4 Z4 No C4 Sino Z4 Que es casi lo mismo Y así hacerlo explotar Y salvarnos nosotros ¿Creen que lo haremos? O que no lo haremos No voy a hacer Cactus S Como me tiene el agente Entre que los mapas Me los es regular Porque todavía estoy aprendiendo Y la gente Que a veces colabora Que no Las historias para arriba Y que no Pues no veas Aquí me ven Miren que perro A la hora de subir a la casa De Dave el loco Te tiran las castañas Esas gigantes Las nueces gigantes Pero esto Esto es un despropósito Miren lo que te tiran Te tiran misiles gigantes Toma ahí Placaje para ti Me hubiese dado la vuelta Me hubiese dado dos tiros Me hubiese matado seguro Y con esto podría destruirlo Si Pero costaría mucho Mucho tiempo Y la verdad Es preferible Casi pasar por los lados O que simplemente Un ingeniero Construya el siguiente Teletransportador En adelante Siguen los disparos Yo curaría ahí Ver a alguien Lanzo mis pelotas explosivas Nada Que nada Que nada Pues bueno Nada que nada Aquí hay alguien No se mueve mucho Por lo menos Una asistencia Si me he marcado Están disparando Miren a esa planta Miren a esa planta Ahí me tienen Placaje Y me lo quito de en medio Aquí ya era imposible No vea Dos dronajos Y se han fijado Y se han fijado el cactus ese Ahí de fondo Venga Hay que plantar los Z4 Y hacer explotar Todo este sitio Que no nos cuelen el pepino Nunca mejor dicho Todo el mundo ahí Lo estamos haciendo Regular Regular Nada más No veas No veas Las explosiones Como se escuchan Aquí en este lugar En un sitio tan chiquitito Yo digo Venga Pujón Ahí me tienen Ahí me tienen No veas Igual que antes La tienda En el sitio de los tacos Pues igual Venga Coloquen 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 Nada Me acaban matando El girasol este Ahí a base de escupitajos Tuf tuf Menos mal Que por lo menos Las plantas No son expertas En quitar explosivos Seguir el gameplay Y en adelante Yo digo Esto está acabando Yo digo No la prórroga Señores Venga Queda uno Uno Por favor Queda uno Por colocar Que todo el mundo Se ayude Que todo Por lo menos Que medio equipo Entretenga Al equipo entero De las plantas Y el otro Intente Pues eso Intente Pues salvar Pero nada Tiro ahí El enano Chiquitito Explosivo No parece haber hecho nada Y efectivamente No hizo nada Ni daños Ni nada Yo digo Aquí Placaje Venga Ahí me tienen Pum Placaje El cual Lo he hecho para nada Me he metido en las zonas suyas Y eso no es buena idea Ah no revivible Porque he muerto dentro De lo que es el respawn suyo Y al final Si Por uno El pepino explosivo Gigante Acababa despegando Y Acababa haciendo Que nosotros Perdiéramos La ronda Miren Aquí han visto ¿Verdad? Todo ha sido Prórrogas Y por uno No hemos ganado Por uno Por un Z4 Sin colocar Si lo hubiéramos colocado Bah Hubiéramos ganado Bueno Así 6.000 de dineritos Y Vuestro amigo Manuel Ha matado A 17 adversarios Pero atención Que a mi me habían dejado KO 41 veces 17 41 Ya ve tú Es radio De un 0,43% Vaya radio Más malo Siempre por uno Nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos